Durante los primeros bombardeos se quemaron los depósitos de víveres y en la ciudad empezó el hambre. La gente moría en las casas, en las calles, en sus puestas de trabajo, morían familias enteras. Había casos de canibalismo, la gente se volvía loca. ¿Y cómo sobrevivieron esta tragedia a los monumentos de la ciudad? El 27 de enero es el día muy importante para nuestra ciudad. Este día, en 1944, la ciudad de Leningrado fue liberada del sitio por las tropas nazis que duró 900 días y fue una de las páginas más trágicas de la Segunda Guerra Mundial. Empezó el sitio el 8 de enero de 1941. Aún en los primeros días, la mayoría de los hombres, entre 18 y 55 años de edad, se fue al frente. ¿Qué es el hambre? ¿Qué es el hambre? Durante los primeros bombardeos se quemaron los depósitos de víveres y en la ciudad empezó el hambre. La gente moría en las casas, en las calles, en sus puestas de trabajo, morían familias enteras. Además, en invierno los fríos bajaron a 42 grados bajo cero, quedaron reventadas las tuberías, no había agua potable ni calefacción. Solo del hambre y del frío durante el sitio de Leningrado pareció casi un millón de personas y de los bombardeos solo 17.000. Había casos de canibalismo, la gente se volvía loca. Pero la ciudad seguía viviendo. ¿Y cómo sobrevivieron esta tragedia los monumentos de la ciudad? Desde el principio de la guerra, todos sabían los planes de Hitler para Leningrado. Como dijo el jefe del Estado Mayor del Ejército de Alemania, Franz Halder, la decisión de Führer de arrasar Moscú y Leningrado es inalterable. Quiere deshacer completamente de las poblaciones de estas ciudades para no tener que alimentar a esta gente durante el invierno. La evacuación de los museos y la elaboración de un plan como proteger Leningrado empezaron desde los primeros días de la guerra. ¿Cómo protegieron los monumentos grandes y los edificios? Las agujas doradas del Almirantasgo, el Castillo de Mijail y la Catedral de San Nicolás fueron cubiertas con las fundas de camuflaje. Y las cúpulas de las catedrales fueron pintadas con pintura de óleo. En particular, es impresionante la hazaña de los alpinistas que lograron camuflar la aguja de la Catedral de San Pedro y San Pablo en la altura de 122 metros bajo bombardeos permanentes. Los edificios del Museo Hermitage y del gobierno Smolny también fueron cubiertos con las fundas imitando los parques y jardines para confundir a los pilotos alemanes. El jinete de bronce, los monumentos a Nicolás en la plaza de San Isaac y a Lenin cerca de la estación finlanski quedaron en sus lugares, pero fueron cubiertos con sacos de arena y blindas de madera. Y los caballos de Klot del puente Anichkov fueron enterrados cerca del Palacio Anichkov. Algunos monumentos a los líderes militares como Kutuzov y Barclay de Tolia cerca de la Catedral de Kazán y Suvorov en el Campo de Marzo fueron dejados abiertos para mantener la moral de los habitantes de la ciudad. No hubo el tiempo suficiente para cubrir la entera columna de Alejandro y el ángel de arriba resultó herido de metralla. La Catedral de San Isaac, a pesar de todas precauciones, sufrió daños graves en los ataques aéreos. En todo el sitio sobre la ciudad fueron arrojadas 100.000 bombas y 150.000 proyectiles. Quedaron destruidas 840 empresas y 8 centrales hidroeléctricas y la tercera parte de las viviendas. Pero solo en enero de 1944 fue levantado completamente el sitio. Por esa heroica hazaña a la ciudad se le otorgaron el título honorífico de la ciudad heroica. Incluso ahora, en algunos edificios se ven cicatrices indelebles. Como recordatorio de que aquí cayeron proyectiles, que había frío mortal, había hambruna y silencio de muerte. Pero Leningrado nunca ha sido la ciudad de los muertos. Leningrado nunca ha sido la ciudad de los muertos. Leningrado nunca ha sido la ciudad de los muertos.